Vamos a ver completamente de información y vamos a abocarnos al ámbito judicial de la provincia del Chaco porque Facundo Zampallo vuelve a hacer noticias esta vez aquí en la capital de nuestra provincia. Ustedes recordarán que, bueno, había protagonizado hace unas semanas atrás un siniestro vial en Avenida Alvear y calle 9 aproximadamente de aquí de la capital chaqueña en donde embistió a una mujer de unos 70 años que iba cruzando la calle. En este sentido, luego de quedar durante varias semanas detenido, Facundo Zampallo estaría pronto a recuperar su libertad bajo caución con 4 millones de pesos. Noticiero 9 dialogó con su abogado defensor. En el día de la fecha se resolvió la audiencia de oposición a la prisión preventiva que había dictado oportunamente la señora fiscal número 10. Se tramitó ante el juzgado de garantías número 4 justamente por su rogancia que estaba a cargo de la doctora Mercedes Pereira. Se nos notificó los fundamentos de la resolución donde se hace lugar al planteo de oposición que habíamos hecho oportunamente la defensa y, bueno, se revoca el auto de prisión preventiva que se le había dictado Facundo Zampallo con respecto al accidente ocurrido el día 24 de octubre del mes pasado. Y, bueno, en esa resolución se le impone justamente, previo para que recupere la libertad a Facundo Zampallo, se le impone la obligación primero justamente de caucionar una caución real de 4 millones de pesos que eso ya sea, se puede resolver ofreciendo ya sea un bien inmueble o un bien automotor y, bueno, distinta, la señora juez también le impuso distintas obligaciones como ser no cometer un nuevo delito, no ingerir bebida alcohólica o distintas sustancias, bueno, no entorpecer la investigación y así también se le, como una cuestión especial, se lo inhabilita para conducir todo tipo de vehículos mientras se transmite la presente causa hasta que tenga, justamente lo que dice la señora juez, hasta que se tenga sentencia definitiva en la presente causa.